La Peña Flamenca de Estepona ofrece este viernes, 18 de enero... ...un nuevo espectáculo en su sede de Fuerzas Armadas... ...a partir de las 9 y media de la noche... ...con apertura de puertas a las 8. En el cartel figura Alcante, Rocío López... ...al baile estarán Sandra Cisneros y José Galván... ...y la guitarra de José Fernández. Para información y reserva a los interesados... ...pueden llamar a la Peña Flamenca, el aforo es limitado.